Este lunes, un super sketch con Pablo Echarri y Andrea Pietra. Estrenamos el nuevo musical de Susana. Hay una flash y un reportaje lleno de luces y personajes. Cuatro mujeres famosas nos demuestran que se puede ser muy seductora y sexy sin ser una top model. Y estén atentos porque vamos a sortear dos cartas para el segundo millón. Susana Jiménez, este lunes a las 8 de la noche por Telefe.